Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video reseña, ¿por qué? ¿por qué no, verdad? Me encantan los videos reseña, explicarles sobre las fragancias. Esta fragancia es un poco controversial, ¿saben? La tenía y como que sí la reseño, como que no la reseño, pero pues vamos a empezar con mostrarles la botella de esta cosa. Este es Good Girl Le Hair de Carolina Herrera. Vamos a empezar con sus precios, con sus notas y obviamente con el diseño de la botella. Pues venimos presentando a esta señorita del taconcito que es Good Girl Le Hair. Este, como ya saben, se atomiza de esta parte de acá. La verdad es que a mí sí se me incomoda un poco estar atomizando así porque siento como que se traba, pero pues es cuestión de agarrarle la maña. Aquí, como saben, el degradé del más oscuro al más claro. El tacón, ya saben, el mismo de siempre. En la parte acá dice Carolina Herrera. La información está alrededor del taloncito. Este perfume en sus notas de salida está el Ilan Ilan, la mandarina, bergamota y limón. Luego tenemos en el corazón jazmín, nardos, rosa de bulgaria, flor azar del naranjo. Y en el secado está el abatón, calzándalo, canela, ámbar, praliné, dulce de leche, patchouli, cedro, madera de cachemera y almizcle. Muchísimas notas. Este perfume, les voy a dejar los precios en la pantalla porque no recuerdo cuánto me costó, pero ya saben, les estaré dejando los precios en pantallita. A ver, esta fragancia de Good Girl Le Hair. A ver, vamos a ver. Yo estaba en un conflicto mental porque todo el mundo decía que no era muy buena o que era mejor la primera y que no sé qué. Vamos a empezar con atomizarla. Tiene muy bonito atomizador, pero ¿saben qué? Este atomizador no me gusta. Se me trabotea todo y luego te haces así y te lo tiras en la cara. Entonces, como que es muy traicionero este atomizador, pero vamos a empezar con la fragancia. Esta fragancia es un oriental floral de 2018. Tiene una salida fresca, como de lima, limón, como bergamota. Se siente mucho la salida cítrica, pero a los minutos este cítrico como que se va, se va desapareciendo hasta llegar a una de mis notas favoritas que es el jazmín. Este jazmín es suave, tenue, pero presente. O sea, está neutral, pero consistente. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí y no me voy. Y eso es lo que me gusta de esta fragancia, el jazmín. Tiene nardos. Los nardos no me desagradan, pero tampoco me agradan en un nivel muy alto. Por ejemplo, el Interdit de Givenchy. No tolero ese perfume. No me gusta ese nardo. Es un nardo muy dulce, pero no es un dulce que a mí me agrade. Entonces como que el nardo con el caramelo hicieron una bomba nuclear y no lo toleré. Pero esta fragancia, a pesar de que tiene nardo y tiene notas muy dulces, no tiene ese choque mental que tuvo el Interdit en mí. Esta fragancia en la salida, como les dije, tiene como bergamota, limón, mandarina, nardos. Viene jazmín. El jazmín me gusta. Está ahí, está ahí. Ese jazmín está ahí. Para terminar, en el secado es precioso, precioso. Este perfume, yo lo siento un poquito más tirando al oriental como vainilla porque en el secado se siente el dulce de leche, que es su nota principal o su nota estrella, que es el dulce de leche. Tiene pachulí, tiene almizcle, cedro. Tiene muchas notas que en el secado se pueden distinguir muy, muy bien. A mí en lo general, y me gusta mucho porque en mí resalta muchísimo, muchísimo el dulce de leche. La canela, el abatonca. El abatonca y la canela siento que le da algo especiado, pero dulzón. O sea, sí, o sea, no huele como a comida, pero sí huele como a una bebida. O sea, como una bebida de dulce de leche con abatonca, con canela, con especies. Tiene pachulí, tiene cedro, tiene almizcle. Es muy rica, pero sí es verdad que es muy dulce. No lo recomiendo para las personas que no gozan o no aman de lo dulce porque aparte de, no obstante de que ya les dije que tienen dulce de leche, que tiene abatonca, que tiene pachulí, que tiene almizcle, que tiene cedro. Aparte de eso, tiene praliné. O sea, aún más dulce, o sea, es como una bebida extremadamente dulce de leche. Y es, no siento que sea lactónico, pero sí siento como que es demasiado cremoso. Si te gustan las fragancias cremosas, ojo, si quieres que te haga un video de un top 5 de fragancias cremosas que parezcan espuma, o sea, que te gustan las fragancias cremosas, me lo dejas en los comentarios que con gusto lo hago, pero esa fragancia es muy, muy cremosa. Ya les voy a explicarle el amor-odio que le tengo a la fragancia porque la salida no me termina de encantar, pero gracias a Dios, una salida que dura nada más como unos minutos y bye, y llegan las flores y él llega al secado que es dulce, dulce, dulce. Es un dulce que es medio sofisticado, pero como les cuento, parece una bebida muy cremosita. Vamos con los puntos claves de este perfume. Es un eau de parfum, sí da el gatazo que es un eau de parfum, tiene los rasgos. Es un perfume moderno, moderno, moderno a los que están ahorita, dulces, con praliné, con dulce de leche, con daba tonka, con canelas. Son los típicos perfumes dulzones que están ahorita prácticamente de moda. Es moderno, es femenino, porque es muy, muy femenino. Tiene una estela, en la salida sí es un poquito alta, pero al minuto, a los dos, ya viene bajando, y digamos que es una estela media alta, media alta, porque a partir de las tres horas ya empieza media baja, entonces es un perfume que tiene una buena estela, digamos, racía. Una proyección. Se deja sentir, tiene una buena proyección. También tiene una buena duración. No es de las mejores, no es de las mejores, pero sí te dura nueve horas. O sea, no está mal, pero esta zapatilla no cuesta tan económica. Entonces, son 80 mililitros por nueve horas. Hay que calarle. No está mal. Yo sigo pensando que no está mal, pero bueno, si lo agarras en una buena promoción, te va a salir súper bien. Entonces, atomizaciones, yo me puedo poner ocho. Ocho. No más. Máximo ocho. Máximo ocho. Y ya me estoy desmayando, casi, casi. Te lo recomiendo para otoño e invierno. También para días fríos. Es una fragancia que agradezco no tener que reaplicar. O sea, yo fragancia que no me tenga que reaplicar, ya vale en automático la pena. No me lo tengo que reaplicar porque yo no soy de las que me gusta tener un Diccan en la bolsa para andar a cada rato, estarme reaplicando la fragancia. Salidas. Yo creo que este perfume es como salidas nocturnas, casuales y semi-elegantes. Da para más. O sea, semi-elegantes a más, pero más casuales porque se me hace un poquito más relajado, más llevadero, más coqueto, más acá. No sé, no sé. No lo veo como en algo tan, tan elegante o tan propio, pero sí lo hago como un semi-elegante, pero un poquito más casual, pero divertido, nocturno. Es un perfume que sí me han halagado, que sí les gusta a las personas, que les llama la atención. Ah, ah, ah. Entonces, es como que, mmm, sí tiene muchos halagos esta fragancia. Edad. Aquí sí, yo sé que la zapatilla se ve muy escandalosa porque hay quienes critican la zapatilla. A ver. Hay quienes dicen que la zapatilla la ven vulgar porque no lo ven como que, ay, sí, muy nice. Otras personas dicen que se ve súper elegante. Yo estoy neutral. No es mi diseño favorito en cuestión de botellas, pero tampoco me desagrada. Yo estoy neutral, ni fu ni fa. Entonces, ¿qué pasa? El olor yo sí lo veo tanto para niñas de 15 años para arriba por lo dulzón que es. Entonces, lleva mucho la atención al olfato de las niñas. Yo creo que sí caería bien entre niñas de 15 para arriba utilizar estas fragancias porque es dulzón. Obviamente, cuidando las atomizaciones, pero yo creo que sí llamará la atención y más por la zapatilla que es llamativa visualmente. ¿Te sirve para regalo? Yes. Sí te sirve para regalo. Es muy bonito. Es, no sé, digamos que a alguien que le gusta tener un tocador lindo le va a gustar tener esa zapatilla ahí, pero bueno, sí te sirve para regalo. Es una fragancia que vale la pena. Yo creo que sí. Más si la encuentras en promoción. Vale bastante la pena en promoción esta fragancia. Ok, si te toca comprar este perfume a ciegas, ¿cómo te puedes guiar? No lo recomiendo, siempre lo digo en todos mis videos, no recomiendo comprar a ciegas, pero yo lo hago. Pero bueno, si te gusta Kenzo Amor, te va a gustar esto. Si te gusta Dior Hypnotic Poison, te va a gustar esto. Si te gusta Jessica Simpson, Fancy de Jessica Simpson, te va a gustar esto. Esas son mis recomendaciones por si, por si te toca comprar esta fragancia a ciegas. ¿Esta fragancia vale la pena? Sí. ¿Lo volvería a comprar? No sé. No sé si la volvería a comprar porque ya tengo aromas parecidos en los cuales yo digo, bueno, pues me sale más económico y me dura el mismo, las mismas horas. Entonces no sé si lo volvería a comprar por esa razón, pero de que huele rico, huele riquísimo. Ya sería cuestión económicamente y tus gustos si la compras o no la compras o si la volverías a comprar. Pero yo en lo personal no sabría decir en esos momentos porque tengo aromas muy parecidos, que entonces me duran lo mismo, pero me salen más económicas. Aquí andamos en esas dudas, pero yo creo que es un perfume que vale la pena conocer. Así que, pues, por si está en su lista de deseos, aquí les dejo mi reseña. Espero que les haya informado por si tenían alguna duda sobre ella. Hasta aquí el video, nos vemos a la próxima. Les dejo mis redes sociales por algún lado de la pantalla. Y si les gustan los grupos de Facebook, no se les olvide entrar al grupo de Glam YouTube, que les voy a dejar el icono por aquí. Y todos los links en la cajita de descripción. Toda la info está ahí abajito. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Tchau. 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 Gracias por ver el video.